Primero que nada, creo que queda claro que la intención del presidente de mandar un mensaje político fue revertido por el pueblo en su mayoría, que le envió un mensaje político justamente diciéndole que no le interesa el circo que viene armando, el que armó en su momento en el UNAPAR y que quiso armar ahora dentro del Congreso, le dejó en claro que no le interesa porque los puntos reintifuertos fueron bajísimos, afuera del Congreso no había personas reunidas en apoyo a Javier Milei, entonces dejó en claro que se le está acabando la cuerda por decirlo de alguna manera y que la gente empieza a perder confianza, a empezar a desconfiar profundamente de este gobierno, obviamente agobiados por la situación económica que atraviesa con el aumento de la mercadería, de los servicios, el no aumentar los salarios también de los trabajadores, genera una crisis económica en donde las personas empiezan a buscar respuestas verdaderas, reales, palpables y no solamente el relato que venía manteniendo Javier Milei. Por eso digo que lo que él hizo fue una puesta en escena, un circo solamente porque quería demostrar que todavía cuenta con ese apoyo masivo y claramente no fue así porque los puntos de writing manifiestan eso la gente en su apoyo, no le ha salido como él esperaba la situación porque te repito, la gente está esperando soluciones concretas y basta de discurso y el bla 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 si se puede decir de alguna manera y después las personas ven en este sentido que te decía hace rato, digamos que se ven afectados en los servicios, en los salarios y por otro lado los grandes millonarios del país que son quienes pagan los bienes personales que tienen que tener más de 100 millones de pesos en su cuenta o en sus bienes por decir de alguna manera les baja ese impuesto justamente que solamente afecta algo así como el 1% de la población en general. Deja en claro que hay una fuerte postura del presidente en no respetar las instituciones, no respetar la democracia quienes representan al pueblo son los miembros del congreso y votaron a favor de un aumento, un aumento merecido y necesario sobre todo y que tampoco significaba tanto una erogación de dinero tan grande o sea si aumentarle 13.000, 15.000 pesos a los jubilados pone en crisis el supuesto equilibrio fiscal que tenemos deja en claro que no existe tal equilibrio y que solamente se están dedicando a dibujar los números y después como para mojarle la oreja a los jubilados se juntan a hacer un asado con los héroes juiciándoles que ustedes no pueden comer asado pero nosotros que votamos en contra de que ustedes vivan de una mejor manera, si lo podemos hacer. ¿A dónde conduce todo esto, Patricio? Esto va a conducir indiquinablemente a que el pueblo argentino deje sus diferencias de lados, que la famosa grieta que se armó en su momento desaparezca y nos encontremos todos en la calle si no se viene otra disputa muy importante por el presupuesto universitario que ya fue aprobado pero el presidente dijo que lo iba a vetar y seguramente va a haber una respuesta a los sectores educativos y seguramente como ya ha pasado antes la sociedad en su conjunto va a acompañar a este reclamo entendiendo lo que representa la universidad pública para el pueblo argentino. Gracias. 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 Gracias.